Los descensos de las últimas sesiones en el mercado han arrastrado como era previsible a la cotización de IAG. A pesar de las caídas cercanas al 10% de las últimas jornadas, el valor mantiene intacta su tendencia alcista principal. Mientras que su cotización no pierda el soporte de los 4,80 euros, el valor seguirá siendo una de las mejores opciones del IBEX 35 para las próximas semanas. Aunque a medio y largo plazo la tendencia alcista es más que clara, deberíamos esperar a ver la superación de los 5,56 euros, máximos históricos alcanzados hace unas sesiones. Recordemos que la superación de este nivel de precios dejaría a la compañía en su vida libre, lo que como sabemos es la mejor situación técnica posible de un valor.